Mi novia me acaba de dejar, pásame un bote que la quiero olvidar Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote Y otro bote, y otro bote, y otro bote me quiero emborrachar Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote Y otro bote, y otro bote, y otro bote que la quiero olvidar La que se la quiero y la querré La que se la quiero y la querré Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote Y otro bote, y otro bote, y otro bote, y otro bote me quiero emborrachar Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote Y otro bote, y otro bote, y otro bote, no la puedo olvidar Música Música